Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Calle Alvear, Alvein, de indignación de los vecinos que viven en este sector de la ciudad y también los comerciantes. Hace desde el viernes que no tienen energía eléctrica. Muchos de los locales de este lugar, muchas oficinas, muchos departamentos no tienen luz a esta hora. Caso es de dos vecinos que nos han atendido gentilmente. Lili, hace del viernes, usted tiene un negocio de dietética, imposible atender. Sí, hace desde el viernes que estamos sin servicio de luz. Es imposible atender, la gente no ve luz, por lo tanto no ingresa y además no podemos utilizar tarjetas. Hace muchísimo calor, o sea, el viernes estuvo tarde. ¿No fue la balanza? Nada. Nada, nada. ¿El viernes qué pasó? ¿Vinieron el personal de PECA a comenzar con las tareas o no? Sí, pasaron. Estaba, bueno, mi compañero del lado, estaban las empleadas de él. Y vinieron, pasaron, dijeron que volvían y no volvieron nunca. ¿Recién esta mañana? Recién esta mañana empezaron a trabajar. Seguimos sin luz. Marcos, en el caso tuyo, gracias por recibirnos. En el caso tuyo tenés un negocio de sándwich y ensaladas. Me imagino lo que es tratar de tener todo fresco para poder, obviamente, ofrecérselo a quienes pasan por el lugar. Sí, la verdad es que fue una impotencia porque llegamos el viernes a la primera hora y lo encontramos sin luz. Y bueno, tuve que salir corriendo a buscar ese generador que me andó un rato y después se me rompió. Así que pude laburar a media. El sábado directamente lo pude abrir porque no había luz. Tuve que venir al negocio, trabajar para tirar toda la mercadería y un montón de... No quiero ni preguntarte cuánto tardiste, no sacaste ni los números. Un montón de fiambre, cosas que perdieron acá en el frío, así que una indignación bárbara. Y bueno, hoy lunes me encuentro también sin luz en el negocio y acá tratando de poder trabajar con lo que se puede. Y esperando a ver si lo arreglo a la luz porque la verdad que hace no se puede ser ahí. Marco, muchísimas gracias. Esto ocurre en dos comerciantes que gentilmente nos han podido atender. Gracias chicos. Ustedes verán este generador, que es uno de los generadores porque obviamente tiene una casa de sándwiches y de tartas. Después tenemos el banco que también está teniendo pero tampoco con total normalidad porque no tienen por así los generadores la capacidad para tener funcionando como corresponde, bien digo, el banco. Y detrás los operarios vendidos de la EPEC que comenzaron con las tareas de trabajo esta mañana esperando por supuesto alguna solución, alguna respuesta. No debe ser un trabajo para nada que se resuelva en el momento, la verdad. Entonces seguramente le va a llevar el transcurso del día y los comerciantes tendrán que seguir esperando. Y también por supuesto aquellos que viven en las oficinas, viven en los departamentos y trabajan en las oficinas aquí. Es el sordesero del ruido, si le pedimos disculpas por así por la interligida. Esperando una respuesta, los vecinos indignados. Gracias.